Buenas tardes a las y a los integrantes de la Comisión Edilice de Reglamentos que nos acompaña al personal de apoyo de este Ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por nuestros canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 11 horas con 16 minutos del día 21 de agosto del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa en conjunto. Vamos solos en virtud de que no contamos con el fórum de las comisiones con las cuales estaban convocadas y de conformidad al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Total a Jalisco, para lo cual solicito al asesor técnico, me apoya a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe a la sentencia de los integrantes de la Comisión de Reglamentos. Como le indica el presidente, me permita el primer punto del orden del día, me permita nombrar la lista de asistencia. Regidora Verónica Isela Lourinho Martínez. Regidor Juan Carlos Villanera Salazar. Presente. Y síndico de Fulal Maestro Landero. Presente. Informo que se encuentran tres integrantes de esta comisión. Gracias, sin consecuencia, se declara un fórum legal informalmente abierta a la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el funcionamiento interno, rescisiones de este Ayuntamiento. Se hace llegar justificación del regidor José Armado Rodríguez Garza, como miembro de la Comisión de Reglamentos. Y pasando al segundo punto del orden del día, perdón, así mismo le solicito, si tienen a bien justificar la inasistencia del regidor antes mencionado, le solicito a invitarle a el instituto de su voto levantando su mano. Aprobado. Para antes de continuar, quiero hacer mención por mi compañera regidora Lilibea, que llega en virtud de que no se encontraba el fórum suficiente para hacerlas en conjunto, decidimos los miembros de la Comisión de Reglamentos someter la aprobación única especialmente en la Comisión de Reglamentos para que posteriormente se remita a las comisiones coadyuvantes para que se adhieran a ustedes. Gracias por su presencia. De igual manera, les agradezco a los representantes de los más regidores y a las comisiones coadyuvantes su presencia y lo igual, si deseen, acompañarnos para que vean el desarrollo de los acuerdos y puedan de igual manera informarle a los respectivos regidores y regidores. Pasando al segundo punto del orden del día, el solicito del secretario técnico, continuo con la lectura del día, como indica el orden del día propuesto para estas sesiones es el siguiente, lectura, asistencia y lectoración del pueblo legal, segundo, lectura del orden del día en su caso de aprobación, tercero, lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 y del acta de sesión pública 24 de octubre de los días. Lectura de comunicaciones, lectura, debate y aprobación, y en su caso de dictamen y comunicaciones de la profesión de edición, registrar los tres conventos. Informa del proyecto de dictamen de la nación de la chacal y el 7 de octubre de acuerdo con la nación, mismo que tiene como objeto crear, trato y promover, respetar y proteger a garantizar los derechos de las personas el EGT más del municipio de Colombia B. Dictamen de ordenamiento municipal que atiene los tiempos de número 100 284 y 388 mismos que crea el ordenamiento de la justicia cívica y cultura de la generalidad C. Dictamen de ordenamiento municipal que atiene el torneo abogado por el número 4 de la justicia C. Este punto de orden del día asuntos urbanos, séptimo de ordenamiento y obra de la próxima sesión es cuanto, presidente se somete a su consideración el orden del día y votación económica, se pregunta a ustedes pero vamos a emitir el orden del día se pregunta a ustedes si es de aprobarse aprobado y con ella ya ponemos para igualdad perdón, buenas tardes perdón, ya tenemos por un para la de igualdad ¿podemos? sí, como hay compañeros aquí estamos ya no tendríamos a la Comisión de Hacienda para que ellos se adhieran para que pudiéramos salvar los dos después de que hoy no tenemos coro pero si ustedes acompáñanos para que vean el desarrollo y de igual manera podemos reservar reglamentos y igualdad social y verificar el form de igualdad social entonces me me ponen que es interior de la Comisión de Igualdad en este momento por lo que se propone la lista de asistencia Regidora Laura Liliana Julián Frías Presidente Regidora Karen Yesenia Chávez Dávalos Dávalos el padre y ahora sí y cada presidente como no hermano el presidente ¿la regidora Perén de Cicero no, de igualdad es que somos tres son nueve los convocados de reglamentos de igualdad más uno ya somos hijos y adiós entonces se integra se integra a la discusión para continuar con la obra del día se aprueba la obra del día continuamos con la orden del día en el punto 3 solicito al secretario técnico que continúe leyendo el mismo como indica se informa que no se tiene registradas en este punto ninguna comunicación en la dimisión bajo ese criterio regidora entonces tenemos una de las tres porque hay un integrante hay un integrante de Hacienda pero no están todos es el cínico igual es que la parte secretario será lo mismo es que de hecho obliga a muchas comisiones y yo varias veces observo a todo eso porque el reglamento si el reglamento es que de los convocados están toda la mayoría hay compleja pero igual para los tres pero coordina Hacienda no coordina Hacienda cuando coordina Hacienda es que hay uno que coordina Hacienda la coordina Hacienda no operaría coordina Hacienda mientras el presidente de los temas que sí coordina es cuando sí opera cuando no es cuando no se puede ahí solamente Hacienda el que nos queda fuera es el turno 100 porque es convocarte sí el turno 100 es convocarte pero donde es convocarte sí sí con puros reglamentos con puros reglamentos con puros reglamentos sí ya nomás sería que se adhiere Hacienda se le dieron para que se adhiere sí tiene sesión un momento más sí tiene sesión también que continuamos entonces en el punto 4 presidente pero no se ponemos en consideración ah sí las actas de la sesión se pone a consideración por separado de los integrantes de la comisión de reglamentos la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas todavía que fueron circuladas con alteración a sus correos electrónicos con la convocatoria a esta sesión les pregunto a los integrantes de la comisión mencionada de reglamentos si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y las actas de misión emiten el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tomen nota e informe de la votación emitida como lo solicita se registran tres votos de los integrantes de la comisión de reglamentos estamos al cuarto punto y se da lectura al cuarto que corresponde a lectura de comisiones de comunicados de la comisión de lista de reglamentos puntos constitucionales de administración y de administración legislativa y le pido al secretario técnico de lectura de lectura de las mismas por favor en todo caso pasamos al quinto punto del ocho día que corresponde lectura debate aprobación e informe de los mismos y le solicito al secretario técnico de lectura se informa los siguientes asuntos propuestos para el orden de día se informa a los integrantes de la comisión de reglamentos que el proyecto de reglamento municipal que atiende el acuerdo número 290 mismo que tiene un objeto crear reglamento para promover respetar proteger y garantizar los derechos de las personas de la fundación LGTB más en el municipio de Tornará Jalisco fue leitido al titular del ayuntamiento para que analice el poner a consideración a un proyecto de carrillo abierto mediante oficio de la comisión de reglamentos este mismo recibe en la secretaría particular el cual tendrá su cargo el presidente de la letra segundo se tienen dos proyectos de dictamen registrado del orden del día el primero dictamen de reglamento municipal que atiende los mismos de acuerdo número 100 284 y 388 mismos que crean el reglamento de justicia cívica y cultura la legalidad imporna como fortaleza los métodos restaurativos para inundir las preguntas del apoyo sexual calle es cuarto presidente si no les pregunto a los integrantes de esta comisión si requieren hacer uso la voz con respecto antes señalado con la final de tener el derecho a la discusión bien toda vez que les fue circulado a sus correos el primer dictamen con número de acuerdo 100 284 388 se pone a consideración la aprobación de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento constitucional de tonalajarisco toda vez que se trata de la creación de una norma y se propone su votación por vía nominal toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción del artículo antes mencionado por lo que les solicito al secretario técnico de lectura y nombres de las y los regidores integrantes de las comisiones de reglamentos y hacienda para que expresen el sentido de su voto aclarar que donde se encuentra la comisión de reglamentos en nombre de la ascienda se en nombre de reglamentos entonces me pongo doy la lista de asistencia de los integrantes de la comisión de reglamentos regidor Juan Carlos Villarreal Salazar a favor regidora Verónica Isela Morillo a favor Martínez si tiene un justificante regidor José Amado Luis Garza presenta su justificante regidor Aceria Guadalupe Cerrado Villegómez se encuentra en este momento y presidente síndico Nicolás Maestro Grandero a favor se informa que se cuenta con tres votos a favor de los integrantes de la comisión de reglamentos se declara aprobado y se solicita el secretario técnico circule el dictamen antes aprobado para que los integrantes aquí presentes suscriban el dictamen acto seguido se reenvíe a la comisión de hacienda para que posteriormente se cumple con el requisito de la aprobación de dicha comisión se envíe a la secretaría general de este ayuntamiento para que sea acordado en la siguiente sesión ordinaria el segundo dictamen es dictamen de ordenamiento municipal que atiende el turno marcado con el número 425 de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de octubre del 2022 como solicita el presidente este dictamen atiende a la iniciativa presentada por la legisladora Marta y Mendi que tiene como objeto crear y fortalecer una estructura que atienda los problemas de los funcionarios oye oye ¿por qué está la orientación de igualdad en el otro dictamen? tenemos que de ahí no la comisión de igualdad es que de ellos pasa despersonal porque no tiene es porja porque nada quizás en el otro está enter porque el otro creo que nomás es así no pero en el 388 es en el de la costa callejera 388 es esa de ¿por qué no se necesitan que todos digan que es que está tornado o es el 290 pero no pero es en este de la justicia cívica donde entraba la propuesta de el 388 no 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 el 388 no es entonces ¿en qué parte han tomado en el 400 en el 400 si son coagulantes en el 425 está tomado Hacienda para los reglamentos Hacienda y Guarda ¿cuál? el 425 es que entonces entonces si viene en el orden de fía ah si si te olviden perdón entonces una vez declarada la presión de la regidora ¿cuál la presión que es importante Hacienda o ayudante en el 100 ese se les mandaría Hacienda para que se diera entonces se continuó entonces el 425 eso tiene como objeto fortalecer a los a los interno de control toda vez que el titular promete que es necesario que si contara con estaria se hace un estudio y se observa que los municipios se han creado unidades con la finalidad de no rejustecer o no generar un gasto a la administración se propone lo siguiente si 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 se estudia titular de no la interna de control primero si se estudia titular de no interna de control para que conforme sus facultades con sus normas del proceso e instrumentos internos sea que la unidad de igualdad de género del ayuntamiento de Torrala Jalisco para atender de manera oportuna e inmediata todas aquellas acciones de violencia contra las mujeres cometidas por servidores públicos del ayuntamiento de Torrala con estricto apego a los principios enelados en la parte expositiva del presento dictamen segundo se faculta al director de administración de desarrollo humano para que en sus facultades emite el acuerdo delegatorio de funciones a la persona que a solicitud de titular del orden interno de control con autorización del presidente municipal se ha propuesto para ocupar la titularidad de la unidad de igualdad de género del ayuntamiento de tonalajal jales con señalando en el punto primero tercero una más queda unidad de igualdad de género del ayuntamiento de tonalajal jales entre sus funciones el titular de orden interno deberá escribir y armonizar los manuales administrativos referidos a su dependencia en un plazo no mayor de 15 días cuarto se faculta al presidente municipal síndico del ayuntamiento y secretario general del ayuntamiento a suscribir la orientación indigente para el cumplimiento del presente documento entonces ¿me requiere una consideración? de la misma manera les pregunto si requieren hacer uso de la voz con respecto al señalado por el especial técnico con la final de tener derecho a la discusión yo entiendo que el sentido de la propuesta de la doctora Marta es que hay una unidad especializada en la recepción de quejas de violencia de esposo laboral de las mujeres ese es el sentido del espíritu que yo interpreto porque en todo caso la unidad de género debería depender de la jefatura del instituto de la mujer porque la unidad de género es un tema más genérico que tiene a todos los temas que tienen a ver con género con igualdad de género así es yo interpreto que el espíritu de la diputada Marta era que hay una especializada para atender las denuncias de acoso laboral contra las mujeres y eso creo que si le compete a la contraloría porque inclusive lo que estamos ordenando es el análisis de que si le instruimos a la contraloría para que crea la unidad de género no le compete a él y además si debe de haber una unidad o un encargado de la unidad de género otro que sea en cada una de las dependencias del legislamiento pero no creo que sea una tarea de la contraloría o sea más bien yo creo que el dictamen debería atender que se cree una unidad especializada dentro de la contraloría para que reciba las quejas de acoso contra las mujeres o acoso por razón de género yo lo interpreto yo porque o sea no le competiría a la contraloría el crear las unidades de igualdad de género no sería su facultad porque no solamente la unidad de igualdad de género atendería cosas de denuncias sino atendería muchas cosas que es un tema más general la unidad de género no de igualdad de género perdón yo creo que el tema es que la contraloría instruyamos a la contraloría que dentro de la contraloría crea una unidad o un área especializada en la recepción de quejas por colexia relacionada de género en relación a razón de género yo así lo veo por eso no sé cómo un área especializada ¿se propone alguna bonificación? Sí, de hecho el presidente de la regidora Marta Lismendi como bien comenta el regidor Juan Carlos en general las unidades especializadas en razón de género a contraloría es viable porque contraloría ve todos los casos que tengan que ver con el personal de la ley todas las quejas contra cualquiera de los servidores públicos que pudiera centralizarse en esa forma el crear la unidad de igualdad de género sí le competiría al instituto porque ya es ampliando cualquier tema de género hasta con lo mismo ciudadano aquí sería más que especializarlo únicamente orientado a que es únicamente el acoso que pueda ejercer un servidor público de un mal delictor de un mal delictor entonces que quede inclusive perdón que quede inclusive si te fijas para su implementación a lo mejor lo que estamos acordando es mucho más complicado que la contraloría cree las unidades de cada una de las dependencias se vuelve más más complicado que creo que se van a tener el susto de la mujer que sí podría hacer el susto de la mujer o la jefatura de igualdad de género pero a lo mejor lo que sí pueden hacer es incluir al contralor para que creen una unidad dentro de la economía que atienda a los que están de la vida o si no una unidad especializada una unidad especializada para que atienda a los que están pero que sí sea como decimos que el término sea por razón de género porque si lo apuntamos a que sea nada más un tema de mujeres entonces vamos a dejar si no es especializada que sea más incluyente inclusive que los capaciten contra los temas tal que si hay un abono que se siente acusado por razones de género y eso no lo podría hacer una cualquier persona de cualquier dependencia porque no podría recibir quejas cualquier persona de cualquier dependencia y eso es muy importante que sea especializada y que reciba capacitación eso sí puede ser por parte del instituto el primer contacto por ejemplo que dice para cómo atender cómo votar el queja y todo si se le puede agregar eso en el que sean capacitados por personal certificado del instituto el instituto tiene personal certificado de hacer atención a personas que van a reivindicar entonces que sean capacitados a la regidora le ocupaba mucho o le preocupaba que si se especificara que quien esté en la regularidad de esa ya pertenezca a la plantilla laboral que no se cree un nuevo espacio si especificar eso yo había puesto algunas sugerencias en el segundo punto de acuerdo donde facultan al director de administración de salud y mano ahí sí especificar que esa persona ya debería de pertenecer a la plantilla laboral presupuestada y que el cargo será homogípico porque es el mismo nada más es cambiar el mismo yo creo que en ese horario yo creo que ante la nueva redacción ni siquiera tenemos que estudiar la dirección de recursos humanos porque es el mismo contralor que con su personal haga una área especializada nada más con su vida o sea especificar eso si tiene quien recibe las quejas genéricas de todo el ayuntamiento de temas de consultoría que alguien especializado y preparado en temas de género con su personal y con un eso para que el partido puede cumplir casi que haciendo más como dar cumplimiento a las funciones casi que haciendo más que capacite a una de las personas que reciben quejas para que sepa oye viene por una queja que es por los de género a que la tienda jure el intorno para que la persona capacita si nada más que se capacite el tema de género y la atención a primar contra que leo el acuerdo para que se pueda manifestar que se pueda con los razonamientos aquí vertidos se estudia el litoral de orden interno de control para que conformar sus facultades genere en vez de generar como bien señalaban que sea creada la unidad la unidad especializada que atienda quejas de violencia por razón de género del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco para que de forma de manera oportuna e inmediata 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 antes le pusimos que atienda ¿no? inmediata genere las acciones necesarias necesarias es que queremos el problema de la violencia es oportuna inmediata se puedan atender todas las acciones de violencia contra la mujer cometidas por servidores públicos violencia ¿no? de violencia de género violencia en razón de género en razón de género cometidas por servidores públicos que era lo más importante entonces se estira titular de la violencia interna de control para que conforme sus facultades sea creada la unidad especializada que atienda quejas de violencia por razón de género del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco ¿no? para que de manera oportuna e inmediata se puedan atender todas aquellas acciones de violencia en razón de género cometidas por servidores públicos del Ayuntamiento con estricto apego a los principios señalados en la parte expositiva del presente dictamen que en la parte expositiva se manifiesta que sean capacitados por la Secretaría de Igualdad Sustentiva y de Género del gobierno del Estado y del Instituto Municipal no recomplito cuál es el Instituto necesitar igual a su sanción entonces el segundo ya no tiene razón de ser no tiene que ver con la creación de impacto no creas nada para que no se se manifeste y el segundo sí tendríamos que poner un segundo y señalar que es una unidad especializada queda de la siguiente manera segundo una vez creada la unidad especializada que atienda quejas de violencia en razón de género del Ayuntamiento de Trabajar Jalisco entrando el titular del órgano interno deberá expedir y armonizar sus manuales administrativos en el periodo de su dependencia en el plazo que no se haga los 30 días y tercero se le apunta al presidente municipal síndico del Ayuntamiento y la secretaria general de este Ayuntamiento sostiene la documentación de la ley así que démoslo en el último se pone en consideración la modificación de los últimos ¿sí? no me quedó claro no me quedó claro eso o sea que sea la modificación de un candadito para que eso no por ahí va a ser una nueva creación de algún armamento personal o algo bueno el enamoramiento de verdad que sí existía pero tiene que ser la modificación es en el artículo primero del presente dictamen el cual será cubierto aunque cuesta los órganos de la construcción un personal ya adquirido la modificación listo a ¿no? es la modificación ¿no? ¿no? ahorita que la luz está en la cocina ya está parada toda mujer no tiene el mueble si ya bueno porque las esposas salieron lo bueno es que se fiera el computador gente con eso lo hacemos mire hasta el ganador para que no se dejen sin trabajar listo ¿Listo? ¿Listo? Continuando con el orden día y toda vez que les fue circulado sus correos y una vez valoradas las propuestas, observaciones y aportaciones de parte de ustedes en cuanto a la modificación se pone a su consideración el dictamen de acuerdo 425 para su aprobación y les pido a las y los regidores de la Comisión de Reglamentos puntos constitucionales, administración y planificación legislativa e igualdad sustantiva y derechos humanos para que emitan el sentido de su voto levantando su mano y le solicito al secretario técnico registre el sentido del voto e informe del mismo Aprobado Pasando al sexto punto del orden del día le solicito al secretario técnico de lectura por favor ¿Cómo lo solicitamos? El sexto punto corresponde a su tovallos Le pregunto a ustedes si tienen algún asunto vallos que tratar y le solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes de las comisiones en mención No habiendo más asuntos varios que tratar pasamos al siguiente punto del orden del día que es el séptimo y último establecido en dicho orden del día que corresponde a señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente sesión les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión se convoca en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para el desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar declaro por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión de lista de reglamentos puntos constitucionales a la intervención legislativa en conjunto con la comisión de igualdad sustantiva y derechos humanos diciendo las 11 horas con 51 minutos del presente día y año en curso gracias a todas y todos por su presencia gracias gracias gracias